Bueno, señores, Miguel Rux, Juana Echazarreta están con nosotros porque se viene el Festival de la Sierra, Gran Festival de la Sierra, Encuentro Folclórico y, por supuesto, la fiesta del Salame Tandilero. Estamos hablando de la edición número 36. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal con esta red? ¿Cómo andan? Bien, ya en la recta final de esta nueva edición, 36 años consecutivos del festival. ¿36? ¿Qué sentís? ¿Vos estuviste en la... Yo desde el comienzo. Desde el comienzo, Miguel. Bueno, mejor no le puse hasta el nombre del festival. Sí, señor. Sin pensar que en un futuro se iba a transformar en lo que es hoy el festival y en gran parte también hace nueve años que venimos compartiendo con la DOC lo que le dio mayor trascendencia y otro impulso al festival. Sí, fue un poco... no digo que le faltaba algo, pero realmente fue un gran complemento, Juana, a esto, ¿no? Sí, sí, porque sobre todo parte del acervo cultural que uno pretende transmitir, aparte del folclore, la danza y el canto, también lo es la gastronomía. Y a partir de los trabajos de la denominación de origen y reconocimientos que hay desde hace muchos años por los productos de Tandil, por la gastronomía y también por el reconocimiento del turista cuando viene, es como que también necesitaba sumarse como parte de la cultura de Tandil la gastronomía. Y la verdad que fue una muy buena conjunción porque hoy por hoy presentamos un espectáculo como el salame más largo del mundo que es único en el país. Tenemos a alguien que nos va a ir y hacer un poquito de sombra, pero sombra nada más. Sombra nada más. Sombra nada más. Entre un salame y el otro... Ay, hacete la canción, por favor. Capaz que el sábado me lo animo al escenario. No, entonces, bueno, la verdad que está bueno, salió bien y sigue sumando. Y bueno, este año también, además, sumamos a otros productos tradicionales de Tandil. Se sumó el Cluster Quecero como sponsor del festival y además va a haber una carpa donde van a tener 20 y van a tener también todos los videos explicativos de en qué consiste, cómo se desarrolla una cadena de producción y comercialización, que el Cluster lo es. Y también sumamos a los cuchillos con una firma con Argos que va a estar haciendo fragua ahí en el lugar. Ah, qué lindo eso. Sí, la verdad que es muy lindo y también es otra actividad que por ahí, hoy por hoy, o los más chicos de Tandil o los que no tienen la historia muy antigua no lo saben, pero Tandil por lo primero que se conoció fue por la piedra Movedice y por la cuchillería. Exactamente. De hecho, creo que, no sé, ustedes supieron que este año fueron a Francia, a Cuchilleros de Tandil, que se juntaron 30 ciudades, o decir, el mundo es grande y dentro de esas 30 ciudades reconocidas por la actividad estaba Tandil. Entonces es una actividad que realmente la tenemos que revalorar. Y bueno, parte de esa revalorización que le damos nosotros un lugar en el festival para que lo muestre a la gente de Tandil y al turista. Está muy bueno. Miguel, y además este cambio que ya se ha dado desde el año pasado de desdoblar la fiesta, desdoblar el festival, ¿no? Sí, sí, la verdad que creo, bueno, por un lado fue acertado en cuanto a que la gente, el ambiente, el folclore quiere estar en los dos lados. Antes vos participabas del festival competitivo o estabas en los fogones. Y por otro lado la parte operativa, porque bueno, que ha crecido el festival, nosotros lo hacemos todo en base a la gente de la Peña que colabora. Que eso también vale remarcarlo, perdón Miguel, pero hace 36 años que ya han ido pasando las generaciones, que van los chicos, que van los padres, los tíos, los primos, todos a Don Oren. Sí, seguro, ahí se hace todo a Don Oren para poder solventar los gastos del festival y poder brindarle a la ciudad un espectáculo con entrada libre y gratuita, que no es común. No hay poca cosa. La mayoría de los festivales cobran una entrada. Nosotros gracias al apoyo de empresas, al apoyo del municipio, podemos brindarle a toda la ciudad, como nos parece, un festival totalmente gratuito para que la gente lo tome como propio el festival y pueda participar de todas las noches. La voz que están escuchando es la de Miguel Rux y la que van a escuchar ahora es la de Juana. Juana, más allá de sumar a los cuchillos el salame más largo, ¿se va, estimás vos, a batir un nuevo récord? Hay que ver qué pasa con la merma. Sí, no, no, pero se hizo lo suficientemente, creo, largo, como para que podamos... Yo para ponerle un poquito de... Nuestro objetivo es igualar, al menos igualar, si lo vamos a superar mejor, los metros que tiene el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Ay, Juana, por favor. Muy bien, casi 70. Pero escuchame, Juana, te voy a decir algo, están como dando saltos muy largos. Que el intendente es muy pretencioso. Y Juana ni te cuenta. No, ni, claro. Es competitiva, salió lo de Córdoba. Yo soy la cara visible de toda esta idea. Pero nada más, sí, se va a tratar de... Vayan, porque este festival va a durar años y años y años. Y vayan un metro por año. Ah, van surgiendo cosas nuevas. Lo lindo de esto es que uno pueda ser creativo y pueda ir generando distintas situaciones que a la gente... Así que ahora vamos por el obelisco. Sí, sí. Y bueno, como son tantos metros, también va a haber una parte que se va a cortar de a metros y se va, a través de un bono de contribución, se van a rifar para el Banco de Alimentos. Después, otra parte, este año trabajamos con la Asociación de Hoteles, Bares y Restaurantes de acá de Tandil. Y para aquel que no pueda asistir el sábado a la noche y no pueda gustar el salame, el domingo va a estar en algunos de los restaurantes de acá de Tandil. Qué bueno. Ese salame para que lo puedan degustar. Qué bien. Bueno, hagamos una pausa, pero dejemos alguna pregunta pendiente. Y bueno, porque a ver, ¿quiénes vienen? ¿Quiénes van a venir a este festival? Las figuras que, bueno, ya hemos estado viendo y anunciando, pero para que nos cuenten un poquito más, reiteramos, con entrada libre y gratuita, que esto no se ve, yo diría, prácticamente en ningún lado. Juana Echazarreta, Miguel Rux, hablando de la 36ª edición del Festival de la Sierra. Ya venimos. Seguimos charlando con Juana Echazarreta, Miguel Rux. Se viene una nueva edición, la número 36 del Festival de la Sierra. Bueno, Miguel, habíamos quedado a ver qué artistas van a estar engalanando. Bueno, tenemos en un principio 32 grupos del interior del país. ¿Trenda y dos? En Tandil y te digo que nos quedaron alrededor de más de 20 grupos en listas de espera, porque, bueno, la programación no la podemos extender tanto. Pero... Porque va a arrancar a qué hora, perdón. Va a arrancar a las 20 horas y hasta la 1 y media de la mañana, más o menos, que es la programación, digamos, oficial. Pero después de esa hora está el patio de comidas, que implementamos el año pasado con guitarreada libre. Entonces ahí también, después del escenario mayor... Se quedan. Se quedan guitarreando y disfrutando del festival si la noche acompaña. Esos 32 grupos van a estar intercalados en las cuatro noches, ocho grupos por noche. Y tenemos siempre en cada noche un número de cierre. En el caso del día jueves, ocho, va a estar el cierre a cargo de Leandro Lobato, que es un violinista que salió Consagración de Cosquín. El día viernes va a ser la noche de humor con Hugo Varela. ¡Ay, divino! Y después de Hugo Varela va a estar el grupo Los Chaza, que es un grupo descendiente de los Chazarreta, los Andrés Chazarreta, para aquellos que somos folcloristas, son un símbolo del folclore de Santiago del Estero. El día sábado la actuación va a estar a través del salame más largo del mundo, con Juan Braceli, que siempre se encarga de la presentación y de todo lo que corresponde después al récord, a medirlo y a compartirlo con el público. Y el día domingo tenemos también grupos locales de la zona y el cierre a cargo del Chango Espaciu. Maestro. Sí, viene con una banda de siete músicos, o sea que uno a lo mejor se lo imagina al solo con los rodeos norte. Porque muchas veces él va con el acordeón a tocar solo. Viene con toda una banda atrás. Y bueno, creo que es una muy buena programación y vuelvo a reiterar, es un esfuerzo que hacemos para que todo sea con entrada libre y gratuita. Eso es muy bueno. Juana, ¿cómo vienen trabajando ustedes desde el DOT acompañando esto? Me imagino que la gastronomía, lo dijiste ya, pero lo reiteramos, si te parece, la gastronomía va a estar presente. ¿De qué manera? ¿Qué podemos ir a degustar ahí? Bueno, en el lugar de los fogones, como siempre, cortes de cerdos, choripanes, sándwiches gourmet del lado donde estamos siempre... ¿Para qué sería un sándwich gourmet, por ejemplo? Vendeme uno. Y, por ejemplo, un sándwich de bondiola con alguna salsa especial, alguna barbacoa ahumada. Ahumada, de esas que hacen ahí, de cantita. Sí, sí. Bueno, también productores locales, va a haber una feria de regionales donde estamos nosotros, bueno, los productores que componemos la DOT, más algunos, otras que nos acompañan de acá de Tandil. Y bueno, la verdad es que está bueno que la gente vaya y que acompañe, porque, como yo siempre digo, es el esfuerzo que hacemos... Sí, el esfuerzo que hacemos para solventar todo el espectáculo y que todo sea gratis. Se solventa con eso. Claro. Después también, para los más chiquitos, hemos implementado este año para que puedan tener su espacio, un espacio de juegos. Ajá. Son inflables, camas elásticas. Bien. ¿El clásico choripán de puro cerdo, habrás? Totalmente, sí. Eso es impresionante. No puede faltar. No, no puede faltar. Está rico. No puede faltar. Yo por una bondiolita voy a ir. Sí. Sí. A full. Vamos. Te convencimos. Sí, sí, olvídate. No, no, pero aparte no necesito mucho convencimiento. No, no. Yo pongo así, uno hace la cola, el otro en la otra cola de retiro. Está muy buena. Esa es buena. Esa es buena. Va el malón ahí a cierta. Eso es de mujer de poco tiempo. Y ya cuando salgo hago lo mismo. Voy a un mercado y uno va a la cola y el otro va a la cola. Si nos organizamos, comemos cobre. Claro. La gente se asusta cuando ve la cola y demás, pero vaya a un asunto. Yo me asusta. No, va rápido la cola y en realidad, bueno, hay que entender que también la gente que atiende son voluntarios. Algunos no son cajeros de banco, que te lo van a sacar súper rápido. Claro. Entonces, bueno, la verdad que se trata de que lo van a hacer todo. Vamos varios, uno saca y el otro en la otra. Espera. Entonces, tienen la mitad de tiempo. Es rico. Y además, como hay muy buen sonido, aunque no estén viendo el espectáculo, lo están escuchando. No, va muy rápido todo. Sí. El año pasó, habían implementado un lugar para comer con una pantalla. La verdad que fue muy lindo. El patio de comida. El patio de comida va a estar este año. Ah, va a estar. Y va a estar implementado también por parte de los artesanos de Mataderos que van a estar presentes. ¿La Feria de Mataderos? La Feria de Mataderos, vienen 35 artesanos que van a ilustrar a su vez el patio de comida. Qué bueno. Le va a dar un brillo especial. Son artesanos que están en la Feria de Mataderos todos los domingos, en algo que es tradicional, ahí en Buenos Aires, en la zona de Liniers, si no me equivoco. Claro. Ahí, al lado del barrio de Mataderos, pero es donde está el mercado de Liniers. Claro, exactamente. Bueno, a partir de este año ellos se van a integrar, va a ser un atractivo más para el festival, ¿no? Qué bueno. Qué lindo. Y la pantalla que vos decías también va a estar en el patio de comida, para aquel que quiera estar en el patio de comida, mirando lo que sucede en el escenario mayor, lo puede hacer. A su día estuve ahí, del lado de la pantalla. Estar consumiendo y mirando por la pantalla lo que va a suceder en el escenario. Porque a veces te encontrás con amigos, conocidos, entonces aprovechás y decís, bueno, quedamos acá. Claro. Charlas y igual se escucha de todos lados. Si yo les espero ahí en el patio, ¿usted me trae las bondolitas? Pero, a ver, ¿pero tengo que ir con alguien para alguno que haga la cola? Sí, sí, por Marcelo. Bueno, y usted me reserva un lugarcito. Yo le reservo, yo le reservo. ¿No hay que organizarse? Si nos organizamos acá no se puede. Ahí está. Uno reserva la mesa. Está bien, está perfecto. Pero yo, ustedes se ríen, pero yo hago eso. No, bueno. Empiezo como a mandar. Es muy bueno. Uno va acá, el otro va allá, ustedes guarden acá el lugarcito y es bárbaro. Bueno, yo los invito a que la semana que viene los vamos a estar molestando mucho, los vamos a estar molestando, van a faltar horas nada más para el festival, así que nos vamos a estar molestando, vamos a charlar con los artistas que vienen. Y el que venga, que venga. Sí, sí. El que esté acá, me lo traen. Igual para nosotros es un placer y la verdad, venir y poder comunicarlo a través de ustedes, que llegan mucha gente, es muy bueno. Gracias. Si necesitan que hagamos catadores, acá en vivo, por contrato lo tenemos. Ningún problema. Ningún problema. Y la ahorita que es práctica al bagre, viste, claro. A esta hora, olvidate. Gracias, chicos. No, gracias a ustedes.